NAMASTE Namaste Y Tashi De Lake A todos y todas Muchísimas gracias por haber invitado en este programa tan importante Bienvenido a todos vosotros Y me llamo Thupten Wangchen He nacido en Tíbet Soy tibetano Pero cuando tenía solo 5 años he perdido mi país El gobierno chino El régimen chino invadió Ilegalmente Tíbet Y después incluso Grandes destrucciones En Tíbet fue Monumentos Y nivel Cultura Y incluso Más que un millón de tibetanos murieron Mataron Y incluso mi propia mamá Ya ha sido víctima En aquel momento Yo tenía solo 4 o 5 años He perdido a mi mamá Pero ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Que Ánimo Esperanza En la vida Es muy importante Y después ya Mi padre decidió Exiliarse Y escapar del Tíbet Para su seguridad Muchos tibetanos Empezó a escapar Hacia Nepal Y India Mi padre Ha sido Muy buen padre Y Me llevó a su Hombre Y después Ya Dejado todo Nuestra Casa Nuestro terreno Y todos bienes Y solo Corpo y alma Salió Y Sí Peligroso En camino Pero Por suerte Hemos podido Sobrevivir Después Gobierno indio Y Pueblo indio Ha sido Muy amable Que nos Abrió la frontera A los tibetanos Y Sin visado Sin billetes Nos Dejó entrar Cualquier tibetano A India Después Su santidad Dalai Lama Y Ochenta Mil tibetanos Pudieron Escapar Unos son Mis padres Y nosotros Yo Con mi hermana Y mi hermano Somos tres Y después Hemos entrado A India Sí, también Interesante País India ¿No? Seguro Alguien de vosotros Visitado a India Y Nepal También Dos países Donde Puedes Aprender Y abrir Tu corazón Y tu mente Porque Diferente Cultura Diferente Forma de vida Lleva Diferentes Religión Tradición En este caso He tenido Mucha suerte De un lado De que He podido entrar A India Y también India Mendigando No tiene nada Los tibetanos Y yo mismo Desde edad De seis, siete, ocho Hasta nueve años Soy mendigo Y Dormiendo en las calles Y Los Indios Ha sido Muy Amable Todavía Sigue Muy amable Para nosotros Aquell momento Nos salvó Nuestra vida Aquell momento Su sentida Dalai Lama Pidió Al Nehru De que Niños Y niñas Ahora mendigando En las calles Son futuro De Tíbet Educación Educar A los niños Niñas Son muy importante Porque son futuro De nuestro país Y por lo tanto Nos ayuda Montar escuelas Para educar A los niños Y Seguida Nehru Dijo que sí Preparó Diferentes Partes De India Diferentes Escuelas Y empezó A buscar Niño Niña Calle Y por suerte Yo he sido Un niño De calle Me llevaron A la escuela Donde Somos Mil niños Niñas Juntos Aprendiendo La situación Poco pobre Pero muy contento ¿Sí? De vida de escuela Tenemos comida suficiente Y cama para dormir Ha sido muy amable La educación Es principal Nos inspiraba Los profesores Llamas Y después Nos inspiran mucho En la clase Siempre Siempre Viene sonrisa Siempre Nos da consejos Antes de enseñar Lecciones Nos da consejos Ser buen chico No enfadar tanto Ser amable Esa es la cosa Que nos motiva ¿No? Cuando tenía 16 años Entonces Decidí Hacerse monje Dedicar más tiempo Al espiritual Y después He tenido mucha suerte Ha sido Buena decisión Porque Aquel mismo año Entonces Me he aceptado A Monasterio Privado De Dalai Lama No es muy fácil Entrar Yo no tenía Nada Ningún enchufe Y me aceptó Muy fácilmente He tenido Gran suerte Gran suerte Esa ha sido Mejor regalo En mi vida Estuve Once años Con su santidad Dalai Lama En su monasterio Escuchando Sus palabras Sus consejos Y También Observando Que Él haces Que Él piensas No soy fanático Nada Pero He visto De mi ojo He vivido ¿Sí? Con él Así que yo puedo decir Conductentemente Un ser Una persona Que Lleva Lleno En su corazón Amor Bondad Y compasión Después Final final Mi karma Me tocó Venir a España Muy contento Ahora Muy contento En principio yo digo No, España no, no No hablo español Dalai Lama me dijo Vete Tres años No más Tres años Es bueno Interesante Vete allá Y Aprendas Que tú no conoces Hay cosas Interesantes Que Cualquier cosa que tú conoces Tú sabes Explícale a la gente Pero no 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 forzar mente Alguien Está interesado Y Cualquier cosa que tú conoces Sabe Explícalo Pero no convencer a nadie Tolerar a todos Tres años Fui muy rápido Y final Cuarto año Yo pedí Dalai Lama Me recibió Tres años pasó Ahora cuarto Cuarto año ¿Qué hago? Puede volver Cuando quiera A India Pero ¿Tú tienes problemas De quedar en España? Yo digo No, tengo residencia Podemos renovar Tú puedes hablar Diferentes temas Sobre derechos humanos Sobre la meditación Sobre la yoga Sobre la medicina tibetana Sobre cualquier cosa Y nombre de cultura ¿Ok? Y sobre budismo Filosofía también Puede hablar A través de la cultura de Tíbet Por lo tanto Es muy interesante Quédate aquí Y trabaja más al cultural Bien, muy bien Y después Ya dejé Como traductor del centro Poco a poco Establecer un centro cultural Me costó mucho, mucho Pero bien Como la fuerza La paciencia Que tenemos mucho Me llevaron muchos años Y después Final Noventa y cuatro He podido abrir La casa del Tíbet En centro cultural Casa del Tíbet En Barcelona Como yo soy fundador También director También portero También Intento hacer un poco de todo ¿Por qué? Es importante Mucha gente viene Tiene curiosidad Quiere saber mucho Sobre el tema De meditación El tema De la filosofía Mucha gente Enferma Buscando soluciones Y viene a casa del Tíbet Y después Yo recibo De mi corazón Explico Escucho Porque mucha gente Sufriendo De no tener Alguien Para expresar Compartir Mucha gente Sufriendo En occidente La soledad Entonces Solo Vive solo Y después Su hijo Sus hermanos Están muy ocupados Y quieren contar cosas Y nadie tiene tiempo Sobre todo Ahora Siglo XXI Donde vivimos Todo prisa Todo el mundo Tiene mucho trabajo De iPhone Y no tiene tiempo Ni quiere hablar Escuchar de sus hermanos Sus abuelos Sus padres Esa es la cosa En el mundo moderno No es malo Vale Pero tenemos que mirar Un poco más Bien Entonces Gracias Cualquier pregunta Bienvenido Gracias Gracias Hola, Wang Chen Usted nació en un lugar Que se traduce Como valle de la felicidad Hay personas que piensan Que la felicidad no existe O que es algo pasajero Otros creen Que lo que no hay que buscar Es la felicidad Sino la alegría O la paz ¿Qué piensa de esto? Guau Qué pregunta Sí Felicidad Es un tema Tan importante Una palabra De verdad Que todo el mundo gusta De un lado Todo el mundo busca también La felicidad Mismo Solo Deseando Felicidad Felicidad Rezando Solo Felicidad No va a venir Felicidad Tiene que cultivar Uno mismo Hay muchos tipos de niveles De felicidades Felicidad Temporal Felicidad Mundano Felicidad Duradera La mayoría Felicidad No dura mucho Todos Como Ola de mar ¿Sabes? Rápidamente Pasa Felicidad No es automático Felicidad No puede comprar En supermercados Felicidad Interior Cada uno Nosotros Trabajar un poco Más A uno mismo No solo mirar Fuera Exterior Que bonito Que barato Que rebaja Cosa tal Fuera No Es Mirar un poco Interior ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo actuar tú? Cada momento ¿Y cómo hablas con tus vecinos Tus amigos? ¿Bien o mal? Controlando Vigilando un poco Tu cuerpo Palabra Y mente Para mirar otro Tenemos dos ojos Para mirar a ti Necesitamos espejo Pero mirar Criticar Puntar a alguien Es muy fácil Pero Antes de criticar a alguien Tienes que pensar Mirar a ti mismo Espejo Antes de salir de calle La mayoría haces ¿No? Girar Después arreglar Yo no tengo pelo Pero si tiene pelo Entonces arreglando pelo Bonito Esta forma Este tal Y Sí Y después más guapo Así más guapa Cremas Y colores Pone más guapa Es muy bueno también Después sale Es vigilando exteriormente Controlando Muy bien Pero después Más importante Es espejo Ver tu interior Tu reflejar Tu ¿Cuál tiene? ¿Qué motivación tiene hoy? ¿Qué actitud tiene? ¿Cómo está tu vida? ¿Agradecido por la mañana? ¡Wow! Estoy vivo Yo hago por lo menos ¿No? Despertando por la mañana Primero que hago es ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy vivo Un día más ¡Wow! Cada día Tenemos que agradecer Es muy importante Ahora Todo el mundo Todo el mundo Hay momentos malos Y momentos críticos Pero todo Tiene que aprender Y con tiempo Podemos arreglar todo No hay ningún problema Que no tiene solución Excepto cuando llega la muerte No puede solucionar Tenemos que morir Muy importante ¿Vale? Que no preocupes tanto Si no hay solución Entonces Tampoco ¿Por qué preocupas? Si no hay solución Si hay solución Busca solución Remedios Y no te preocupes Todo irá mejor Eso Es la cosa Tener más alegre Y después Más paz A ti mismo Menos estrés Es la felicidad ¿Felicidad existe? Ojalá Todo el mundo Tenga felicidades Yo siempre Pienso También Nadie quiere sufrir Este niño Este abuelo Que va a morir Esta semana También quiere En paz Quiere vivir en paz No quiere sufrir Los pobres Los ricos Quien sea Mujer Hombre Diferentes razas Diferentes creencias No importa Todos No humanos también Los animales También quiere vivir en paz No quiere sufrir No quiere Recibir torturas Buenas Guanchen Me llamo Mario He escuchado Que budista Significa Persona Girada hacia el interior ¿Podrías Contar un poquito Más sobre esto? Esta pregunta Parece muy cortito Pero muy profundo También Girar interior En tibetano En palabra Budismo Es la Nan pa Nan es interior Pa Es seres que mirar Al interior Nosotros miramos un poco Intentar Dedicar más tiempo De estudio Y Conozca Tú mismo Estudiar ¿Para qué? Que conozca Tú mismo Tu interior Como hemos hablado un poco Que conozca Tú mismo Mejor Tus acciones Tus pensamientos Si haces bien O mal Correcta O incorrecta Tan importante Para vigilar un poco Introspecciones A ti mismo Ser buena persona Tenga buen corazón Hagas bien A todos No hagas daño A nadie Y amar tus prójimos Es el mensaje Tan simple Por lo tanto No hay superior No hay inferior Todos somos iguales Que busca Paz interior Que busca Un poquito Mejor Tu vida Y Los valores Que tenemos Todos los humanos Somos humanos Hay buenos Hay malos Todo aparte Alguien preguntó a Buda ¿Qué es budista? Y Buda Respondió Muy simple Intentar Hacer Cualquier Acciones Positivas Aunque sea pequeño Para ayudar a otro Y cualquier persona Evitar Refrenar Y de las acciones negativas Para dañar a otro Y sobre todo Controlar tu mente Si haces bien Sigue Da más fuerza Y si mente Pensando Girando Otra Otra dirección Negativa Y después Tiene que controlar Parar En el caso Controlar nuestra mente Porque nuestra mente Es como mono Mono joven ¿Sabes? Los monos No No puede parar Los monos Saltando Una rama Otra rama Igual que nuestra mente Estamos aquí Pero la mente Va a salir Ahora ¿Dónde comemos? Después de este programa ¿Dónde? ¿Qué comida comemos? ¿Qué restaurante vamos? ¿O esperar a nuestra familia? ¿O no? ¿Mi hijo vuelve de escuela A casa o no? La mente puede pensar Cualquier cosa Tema Aunque físicamente Estamos aquí Por lo tanto Pensar mal Es bastante fácil Pensar bien Es bastante difícil Por lo tanto Necesitamos Más disciplina Más control Y el budismo Eso Mira más interior Introspecciones Pero lo importante Lo importante Es que Quiero dar Tres puntos ¿Sí? Temas importantes En la vida cotidiana Que la meditación Es interesante Meditar Intentar meditar Aprender un poco De meditación En diferentes niveles Hay ¿No? Meditar Quiere decir Reflexionar Tus actos Tus hechos Es meditar Es importante ¿Vale? Después Atención Día por día ¿Sí? Como mindfulness Atención plena Es también Es también Cualquier Movimiento Cualquier acción Proyectos Antes de empezar Pensar bien ¿Qué va a pasar? ¿Va a salir bien? ¿Beneficioso? ¿Obstáculos? ¿O no? Como tal Un poco Reflexionando Atención Tu vida cotidiana Es importante También Un poco atención Y después Final Es la cosa Todas las cosas No quedar como teoría Y la ponen En la práctica Día por día Poquito a poquito Solo teoría De conducir No puede tener carnet Primero Teoría Sacas Después Práctica Después Tiene permiso De conducir Por lo tanto Que haga No digo que No haces nada Vosotros Seguro Alguien Vosotros hace yoga Alguien meditando Alguien Gusta Recitación De mantras Hazlo Aunque sea poquito Pequeño No pasa nada No esperes Tanto Tanto Seguida Llegar al Arriba Tiene que pasar Por Entre suelo Primero Segundo Hasta Atiko No va a llegar Atiko Paso por paso Vamos a llegar Y ser mejor Para todos nosotros ¿Vale? Hola Wang Chen Un honor Estar aquí Quiero preguntarle En la filosofía Budista Hay cinco Principios Importantes ¿Nos podré hablar Un poquito de ello? Hay muchos principios Importantes Hay Pero dentro Muchos Como usted ha preguntado Cinco Primero Es la Compasión Algo Interiormente Tiene que salir No sentir solo pena A alguien Auténticamente Tú Quieres ayudar Ver el sufrimiento De otros Entonces Quieres solucionar Quieres ayudar Aquella persona Se llama Un poco de compasión Y amor Y la bondad Gratitud De la gente Que día por día Que está Estamos La cocina Cocineros Campesinos Plantando Tomate Trigos Y Patatas Etcétera Y agradecer Cuando comes Agradecer también Un poquito Campesinos Que he trabajado El supermercado Que he vendido Y después Cocinero Que has cocinado Así Tú puedes disfrutar Y agradecer Gracias a otros Carpinteros Albañiles Electricistas Y tanto ¡Wow! Estamos disfrutando Cuando veas Gente sufriendo Gente pobre Gente En mala situación Si verdaderamente Si tú Quieres Desarrollar Tu compasión Aquella persona Que no conozco Voy a ayudar Si piensas esto Tú Unos pasos más Para ayudar Aquella persona No solo de compasión De boca Qué pena Qué pobre Qué lastima Solo de boca Y sin mover nada Muchas veces Sí, tú Das una comida A los pobres Después Televisión venga Y dile Noticias Que diga Uy, señor generoso Si gente piensa Algo Intereses Que tiene La motivación Mancha un poco ¿Sabes? Compasión Tienes que Desde tu corazón Puramente Sin intereses Ayudar Pero vamos a Segundo Es la Sabiduría Es tan importante Sabiduría Inteligencia Todos los conflictos Nivel personal Nivel familia Nivel sociedad Nivel país Produce Debido De la Ignorancia Entonces complica Por lo tanto La ignorancia Es la raíz De todos los sufrimientos Todos los problemas Menos Ignorancia Quiere decir Más sabiduría Más luz Más inteligencia En el caso La sabiduría Y la compasión Es como Nosotros decimos El ejemplo Tradicional Es Dos alas De pájaro Una ala No puede volar Para volar Avión O pájaro Necesita Dos alas Balance Así puede Igual que esto Dos alas Refiere A la Compasión De corazón Y la Sabiduría De cabeza Entonces Estas dos Compasión Sabiduría Pueden volar Donde quieras Volar Nirvana Paraíso Si quieres volar Solo Compasión Sin Sabiduría No puede volar Mucha sabiduría No Compasión Altruística No puede volar En ningún sitio Por lo tanto Compasión Y sabiduría En espiritual En espiritual Campo Muy importante Y después Tercero Es la pureza En sentido Que la motivación Actitud Cada uno Nosotros Necesitamos Mucha actitud Y la Solo Sin mancha Actitud Tiene que ser muy limpio Y pura Que no esperes tanto Te ayudas Es la paz Vivir en paz Tú Intentar vivir en paz Y dejar a otros Vivir en paz Mucha gente Es egoísta Yo quiero paz Yo quiero paz Quiere tener todo Pero un vecino Poner música En una fiesta Tú Seguida Enfadarás Porque aquella también Quiere disfrutar Un poco de party Sus amigos ¿Sabes? Entonces Tiene que ser un poquito Paciencia Porque tú Quiere también Como tener un party Fiesta Algunas veces Entonces Tú Igual que tú Quieres paz Vivir en paz Tú quieres disfrutar Tu vida Igual Algunos también Por lo tanto La paz Es tan importante Menos paz Libre del estrés Libre de Incluso Ansiedad Frustraciones Y después Muy importante Paz mundial Hablando paz mundial Los políticos ¿No? Hay congresos de paz mundial Pero solo hablar Palabras bonitas Pero después Nadie aplica Tener la auténtica paz Por lo tanto Paz mundial Tiene que empezar Por uno mismo Si tú tienes paz En tu casa Tu familia En paz Tu vecino En paz Tu edificio Todo en paz Pero si tú No tienes paz Vale Entonces Tú complicado Tú pones mal humor Entonces Mala cara Tú enfadas Tú críticas a otros Después Pues ya Ya han comenzado Conflictos Conflictos Por lo tanto Paz es muy importante Y después Final Es la Todos nosotros Queremos Tener éxito En la vida ¿No? Nadie quiere fracasar ¿Sí? En el caso De prosperidad Y salud Bien Queremos tener salud Por supuesto Nadie quiere enfermar Cualquier tipo De éxito Pensamiento Deseos Sueños Que tenemos Proyectos Que salga todo En la luz Todo el mundo Tenemos diferentes Proyectos Grandes Pequeños Y estos Que si tú tienes Un tipo de correcta Motivación Que tú tienes en paz Y si tú tienes Sabiduría Si tú tienes Compasión Y al final El resultado Es la prosperidad Resultado Éxito Todo saldrá bien Aunque hay pequeños Problemas En medios Hay unos obstáculos Pero Gente celos Envidia También Pero no Pénsalo Olvídalo Tú Concentrar Tus proyectos Tus ideas Ya está Estas son Cinco Muy breve Explicación De cinco Grandes principios Del budismo Hola Lama Wanchen Muchas gracias Por sus enseñanzas Y su Conversación Y yo quería preguntar Sobre La compasión Es una práctica Que ha comentado Es muy importante Dentro del budismo Si nos pudiera Como profundizar Un poquito Sobre la práctica En sí Como están Significa como algo Que nos da mucha satisfacción ¿No? Que realmente es importante Para nosotros La compasión Es un sentimiento De actitud Si quiere Evitar Quiere parar De sufrimento Dolor de otro Y amor Es un sentimiento Que todo el mundo Que tenga paz Felicidad Es como amor Un poco de amor Un poco diferente Compasión y amor Nadie quiere sufrir Y todo el mundo Quiere paz Y felicidad Y paz Y felicidad Como antes He hablado mucho también Solo rezar No viene No puede Ningún fábrica Está fabricando La felicidad O compasión Es un trabajo Interior De cada uno Más bien espiritual Si tú tienes bondad En compasión Satisfacción Donde tú vayas Siempre sonrisa Siempre alegre No es muy fácil Conseguir Compasión Pero teoría Y tiene que saber Los jóvenes Que sea mayor Sí Hay unos libros Que tenemos ¿No? Poder de la compasión Se llama Donde arte de la compasión También Hay temas Todo tiene que empezar Por gradualmente Pensamiento Gradualmente Poco a poco Y todo es posible ¿Sí? Por lo tanto Compasión Si quieres tener Incluso Si no sabes meditar Tanto Si no sabes tal No tienes tiempo Y la mayoría de vosotros Podéis hacer eso Intentar aprender La recitación De mantra OM MANI PEME HUNG Este mantra Muy No importa Aunque no sois budista Este mantra ¡Guau! Nos da Nos llena nuestro corazón Para dar Mucha paz Y Los grandes maestros Y médicos Alguien Muy Enfadando Y eso Entonces Un tipo de Medicina Para calmar Pero este médico O Lama Nos va a ayudar Va a dar consejo A aquella persona Recitar OM MANI PEMEHUM Entonces te bajará Tu tensión Tu enfado Tu ira Tus cosas ¿Sabes? Tu enfado Y en este caso Es verdad Mucha gente ha hecho Hay pruebas Sí OM MANI PEMEHUM OM MANI PEMEHUM Mentalmente Ayuda mucho De verdad Que esto No tienes que ser budista solo Este OM MANI PEMEHUM Tiene magia No tienes que gastar nada Es gratis Después tú miras Unos meses Tú Antes enfadas mucho Los vecinos Cualquier ruido Cualquier semáforo Tú enfadas Pero Después OM MANI PEMEHUM Bastantes veces Va Que pase Que pase No importa mucho Y menos ira Y menos enfado Hola, soy Paulina Y quería preguntarte Qué importancia ha tenido Y tiene la educación En su vida Qué importancia De educación En mi vida ¿Sí? Sí Muchas, muchas Importancia Que Yo considero Siempre La educación El aprendizaje Es muy importante Sobre todo He podido Valorar mi vida Que he tenido Desde pequeño Hasta ahora Y Después Sí Mucho esfuerzo Tiene que poner Estoy Estoy Muy orgulloso Tengo 68 Años 68 Años Tengo Pero todavía Soy joven Quiero Aprender más También El aprendizaje Que no tiene límite Hasta que muera Que puede aprender Diferentes ideas Diferentes Es tan importante Educación Incluso Antes he dicho Que como Dalai Lama Pidió al gobierno indio Educación A los niños de calle Son futuro Muy importante Por favor Y el gobierno indio Consideró Y nos hemos recibido Educación Gracias a esto Ahora He llegado En este asiento Si no he recibido Educación Bien Correcta Entonces No sé dónde estará Entonces Importancia Eso también Tiene que tener Cada uno de nosotros Disciplina ¿No? Un poco de disciplina De niños En casa Ahora El mundo moderno Niño Niña No escucha Ni papá Ni mamá Ni profesores No tanto No tanto Los niños No saben controlar Entonces Papá Mamá Profesores Tiene que enseñar Un guía Un guión Pero tiene que Corazón Tiene que enseñar Hablar bien Pero Lástima Que los niños No tienen tiempo Están muy ocupados Con su máquina Y después Es la lástima Bien Disciplinar un poco A niños Y también A la gente mayor También disciplina Es muy importante En nuestra vida Para educar A aprender algo Con disciplina Cada día Si quieres hacer yoga Meditación Dos días de yoga Meditación No va No va a afectar Nada Resultado Tiene que continuar Otra vez Cada semana Cada semana Después Ya el resultado De yoga Meditación Va a saborear Y después Atención Un poquito De ética También Esta disciplina Ética Y moral Cada uno Cada uno de nosotros Verdad que Vosotros He estudiado Muchos Seguro Tiene un diploma En la pared Muchos diplomas Pero yo no tengo Ningún diploma Pero Siempre La importancia De mi educación Desde pequeño En monasterio Sobre Dalai Lama Todo Me enseñó Mantener La paz Equilibrio Harmonia Y unión Con todos La naturaleza Medio ambiente Respetar Tú mismo Esa es la cosa Muy importante En mi vida Que he aprendido Es que Respeto a otros Y Vivir en armonía Entre Naturaleza Entre Medio ambiente Con quien viva En Sí En trabajo En reuniones En familia Quien sea En calle Tenga Verdad que Abrir tu mente Abrir tu mente Y después Sonrisa Y ya está Rompe tu ego Yo Si tiene mucho yo Rompe tu yo Y después Saludando a todos Y tal Por lo tanto Saludo tibetano Saludo indio Todos Vamos saludando Como cabeza ¿Sí? Bajando Respeto a otro ¿Sabes? Esto Muy importante Educación En mi vida Fue Estos son Que he aprendido Ser Buen monje Actuar Correctamente Máximo Posible Y después Atención En mi vida Que hace Que dice Y después Disciplinar un poco Tu vida Y después Ya está Que yo he aprendido Esto Igual que vosotros Puedes aprender Igual, ¿no? Eso es lo más importante En mi vida Hola Hola, soy Adrián Quería preguntarle Que usted Mantiene una vida Muy alejada Del ruido Muy centrada En la meditación Y por ello Es muy distinta A la nuestra ¿Cómo diría que nosotros Podríamos manejar mejor emociones Como la ansiedad o el miedo? Wow, sí Tú eres joven Y pregunta Muy profunda ¿Sí? Sí Sí Vida cotidiana Estamos viviendo Diferente Alguien vive En montañas Alguien vive En playas Alguien vive En Grandes ciudades Como Nueva York Como Londres Como Madrid ¿Verdad? Que gran ciudad Y ¿Verdad? Que mucha gente Aguiviendo Y después Tráfico Ruidos No me gusta nada No me gusta nada Pero Bien Ya continuando Vivir allá No me gusta nada Pero gente Aguantando Muchos ruidos Pero ahí después Mucha gente También piensa que Estoy cansado De ruidos De gran ciudad Me marcho Me busco Me voy a India Yo voy a Nepal Para buscar la paz Hay gente dice Pero Si no cambia Tu actitud Interior Solo cambiar Del Lugar Donde tú Vives Cambia Diferentes Problemas Problemas De tener Muchos ruidos Coches Y todos los medios Hay Pero cuando vas a Katmandú O en Nepal O en Nepal Montañas O Himalayas O India Unos días Contento Porque ya Después ya empieza otro rollo Otra queja Otro problema Uy no hay No hay ducha No hay agua caliente No hay wifi Llega Y después Y hay Sí, sí Muchos perros Ladrando En noche No, no, tal Cosas así Mucha gente queja Yo conozco Mucha gente Hago también Muchos viajes A India A Nepal Aquella parte Y después Mucha gente Quiere ir allá Después una semana Segunda semana La gente Ya aburre Lo importante Es que Tiene Cosas buenas A la ciudad Y que no tiene Los campos El campo Tiene cosas buenas Silencio Tranquilidad Por lo tanto Tu pregunta Más o menos Es la cosa No importa Primero Es la aceptación Acceptar La situación Donde tú vives Si tú estás viviendo Donde hay muchos ruidos Inténtalo Acceptar Si no puedes aguantar A vez de quejar Buscar otro piso Otra área Y cambiarlo Eso es una cosa Después Otra cosa Es que Necesitas silencio Meditación Un poquito Si tú meditas Aunque hay ruido Tú meditas Oyes Pero no molestará Porque tú Meditas Sin estado Después Silencio Es muy importante El tema Silencio Porque hablamos mucho Demasiado Cada día Cada hora Mucho habla No hay muchos sentidos Si piensas bien Mucho habla Y después También Crea problemas ¿Sabes? Habla menos Y después Menos problemas Tiene Entonces Silencio Silencio Quiere decir Que tiene Mucho don Mucho valor Tiene silencio Esto llena mucho ¿Vale? La meditación Y silencio Y después Un poco Ver a ti mismo Tus valores A menudo Entonces Todo irá bien No quejará tanto De ruido Y después Puedes disfrutar En campos En montañas En playas En ciudades Si no No pensado Bien Y molestará Y con ruidos Molesta En montañas También va a molestar Todo aparte Porque la mente Sigue igual Mismamente Confuso Y todo aparte Confusión Salud mental Y también Libre Del estrés Ansiedad Y dolor Y Un lado Hay médicos Muchos hospitales Muchos psiquiatras Que trabajando Sama esto Pero Otro lado Cuando alguien Está en un momento Del estrés Un momento De ansiedad En aquel momento La meditación También puede aplicar ¿Por qué estoy en estrés? ¿Por qué estoy muy nerviosa? ¿Estoy mal humor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta Después Respuesta No muy fácil Respuesta Vendrá Porque Tu estado mental Está muy agotado Muy pesado De emociones negativas En el caso Rebajar un poco Respirar bien No solo tomar pastillas De quitar estrés Ansiedad También dormir Pastillas para dormir Hay pastillas para todo La verdad Que mejor que pastillas Un poco Utilizar tu sabiduría Utilizar tu corazón Abrir un poco Después aplicar Estas técnicas Que herramientas Que hemos hablado un poco De la aceptación Más paz Y después No preocupar tanto Amar Y compasión De los demás Estas cosas También Nos ayudan Un poco Para rebajar Tu estrés Incluso Dormir bien Hola, Wanche Ustedes Hablan mucho Sobre el karma Incluso Creo que Ha dado varias conferencias Sobre el tema Podría explicarnos En qué consiste Te Gracias, gracias Qué tipo de acciones Entonces Su resultado Su fruto Causa Origen Si causa Esa semilla Si es veneno Entonces Ya Crece hierba venena Si No sé Como Uva Entonces Crece Uva dulce Igual que esto Cualquier Planta Las flores O plantas Que plantamos Según la semilla Entonces Va a crecer No van A crecer Plantando Flores De rosa Y creciendo Picante Imposible Y después El árbol de limón No puede Nacer Manzanas Porque Es la cosa Esto Igual que esto Karma Decimos Qué causa Origen Es la acción Que hemos hecho Sea bueno Sea malo Karma Negativa Karma Positiva Entonces Es lógico Si uno Haces Buen karma Felicidad Alegría Si haces mal Por supuesto Su consecuencia Será Miedo Susto Y dolor Esa es la cosa Lógica La karma Positiva No puede Resultar Sufrimento Karma Negativa No hay forma De Resultar Felicidad Ley de causa Efecto Esto Nos ayuda mucho Para Ser Más Correcta Si tú haces mal Vale Aunque no hay cámaras Si tú Respetas La karma No haces mal Generalmente Si no hay policía Vigilación O cámara Gente hace Cosas Tonterías También Porque no hay nadie Pero karma Está aquí Dentro mismo Cada cosa Bien o mal Que he hecho Hay una Una mancha Pone Negro Una mancha Blanca Karma No puede Desaparecer Es tan importante ¿Verdad? Si alguien Respeta la karma Entonces Cambiará un poco Nuestra Disciplina Nuestras acciones Y nuestro pensamiento Más correcto Corpo Forma de hablar Más mejor Si Forma de actuar Más simpático Más amable Si No Acceptar la karma Más bruto Más engaños Más mentiras ¿Por qué? No sabe karma Si sabe karma ¿Existe? Oh Nos disciplinas Para hacer mejor Tú mismo No para castigar Tú mismo Quitar tu libertad No, no, no No es así Pero pone a ti Mejor persona Sí Más correcto Ya Vas allá ¿Sí? Después Todos irán mejor Eso Es la cosa Sí Tener más alegre Y después Más paz A ti mismo Menos estrés Es la felicidad Yo he aprendido Algo De vuestras preguntas Si vosotros He aprendido De mi respuesta No lo sé De cualquier manera ¿Verdad? Que a partir de hoy Vamos a intentar El resto de nuestra vida Ser buena persona Buena persona Mejor persona Tenga Buen corazón Corazón calentito ¿Sabes? Corazón calentito Siempre yo digo Corazón fría No sirve mucho No pierdas Nuestra sonrisa A otros Alguien muy preocupados Si tú sonríes Saludas Aquella Baja un poco Tu su Desanimado Ser amable Tenga un poquito Más compasión Más paciencia Más amor Más disciplina Atención Fuerza Un poquito Las cosas buenas Tiene que dedicar Un poquito Más tiempo Nunca Rendir Never give up Sigue adelante Nuestro trabajo Para evolucionar Nuestra mente Nuestro cuerpo Y también Ser mejor Mejor Y para la vida Es corta Deseo A todos Y todas Lleno De éxito Lleno de salud Lleno de Alegria Y Sonrisa Sobre todo Muchísimas gracias A todos Gracias Aplausos Ales Gracias por ver el video.